Ah, adelante, la unidad 093, los poligomas. Copiado base, diga usted comando, vamos en el avión a recoger los traperos. No, 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 se le quedan par de embouseros, tiene que quedarse uno. Iba contento en el avión a recoger los traperos y el jefe me dijo que quedan par de embouseros. O sea, tengo que llegar par de bloques primero, la otra se fue de viaje, no cambié de compañero. Examinamos, a quién frenamos, a quién apresamos, a quién encarcelamos. El jefe me dio la orden y lo lince, yo lo llamo, ya yo tengo la unidad y el servicio ejecutado. Ok, de lo de embouseros se quedó secreto, en la ciénaga es que vive ese molleto. Hay una banda de tigres que tiene en su respeto, tenemos que frenar con arma y los chalecos puestos. Le frenamos a secreto y el tipo dijo, yeah, lo andamos buscando porque usted hizo una avería. ¿Dónde que está Tommy? Tiene que ponerme al día, pa' no llevármelo para el cuartel de policía. Comi no me va a dañar mi noche, comando a mi tú no me va a trancar. Ah, eso crees tú. Yo sigo vendiendo y entonces, eh, eh, a Tommy vive en esa velita. Súbalo, como quieras, súbalo. Poli, goma pasando lista, dice que falta. Bullying, bullying nunca falta. ¡Qué burla! ¿Y quién es que falta? ¡Qué burla! Poli, goma pasando lista, dice que falta. El mayor, el mayor no falta. ¡Cómo buen mozo! ¿Y quién es que falta? ¡Cómo buen mozo! Poli, goma pasando lista, dice que falta. El alba, el alba no falta. ¿Y quién es que falta? ¡Wow! Mal Isabelita en búsqueda de otra presa. Tírala la unidad pa' caerle de sorpresa. Uno recortadito no usa pelo en la cabeza. Hay una nota de campana que hasta los ojos le pesa. Parecía ahí, mano en la cabeza. Cuidado si se mueve. Cuidado si habla. ¿Tengo que comer esto, eh? ¡Ah! Comando, ¿ahora qué pasó? Ya no me estoy poniendo en la nota. Como quiera te vamos a dar pa' arriba. Eso fue que tú te echaste una gota. ¡Wow! ¡Súbase delincuente a la guagua! ¡Wow! ¡Para que los tigres no sigan bebiendo esa vaina! Vamos rodando en la perrera, perrera. En busca de musicólogos vamos en la carretera. Por el estado lo ubicamos de afuera. Está quemando una verde novio y lo tiro pa' afuera. ¡Qué vaina! En la persecución. Dígame, comando, usted me está siguiendo porque estoy quemando. Sí, yo te estoy siguiendo porque lo quemaste antes de quemarlo, yo. ¡Ah! Comando, si tú quieres cuarto, yo te busco. Ahora si tú hablaste, ¿cómo es? Yo quiero cien melones, viví en Acapulco. Y eso tú no me vas a resolver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Subelo a la patrulla de una vez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que ya llegan las gentes del cuartel. ¡Ah! Poligoma, pasan dolita, dice que falta bullying. Bullying nunca falta. ¡Qué bullying! ¿Y quién es que falta? ¡Qué bullying! Poligoma, pasan dolita, dice que falta el mayor, el mayor no falta. ¡Qué bullying! ¿Y quién es que falta? ¡Qué bullying! ¡Qué bullying! Poligoma, pasan dolita, dice que falta el alma, el alma no falta. ¡Qué bullying! ¿Y quién es que falta? Los poligomas, ramel flow, bello cero seis, el chulo. ¡Lihulu! Copiado, comando, copiado, lo que usted diga eso es lo que se va a hacer Usted nada más da la orden y nosotros ejecutamos Cambio y fuera Seguimos recogiendo raperos, demboceros, reggaetoneros, traqueteros Feeling this music J3 Michael Skin Dime caballito Super Kenny Wow, wow Llegan la gente del cuartel El cante Kelvin Braulio Capellán Monra te la pone La fuga papeleta En mi record Los poligomas Wiu, 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 wiu